¿Querés ganarle a la inflación? Vamos. No es con un plazo fijo, te va a enseñar Caro Suárez qué hacer con la plata. Claro, chicos, porque recuerdan que el año pasado decíamos, ¿cómo hacemos para ahorrar? Y tirábamos algunos tips, pero ¿qué pasa un año más tarde? Bueno, conocimos la inflación hace un poco más de una semana, 50.2%. La inflación la conocemos desde toda la vida. Ahora con una intensidad un poquito... Perdón. La inflación interanual, aclaro. En 2019 ya conocimos lo que es casi un 54%. Sí, por supuesto. No es una novedad, ahora nos vuelve a asustar. Nos vuelve a asustar y hacemos este repaso de este último año. ¿Pero qué pasó con los alimentos? Aumentaron igual o más, 3 puntos porcentuales más, 53.2%. Y esto estamos hablando en términos generales, porque ya estamos compartiendo esta mesa con los productos que más aumentaron, que se pueden almacenar, que se puede uno estoquear con precios de supermercado, ni siquiera de mayoristas. A ver, arrancamos por el aceite. Vamos con este top 5. En el primer lugar tenemos al vino. Ah, mirá. Es el más caro, en realidad, porque está dentro de los elegidos, y insisto, los que se pueden almacenar con un 85%, un 85.28% de incremento en este año. Perdón, sé que puede sonar un toque obsesivo compulsivo. ¿Me puedo parar un segundo? Obvio. ¿Me puedo acercar a vos, Karol? Sí, como si estuvieras en tu casa, mirá. Vamos por el top 5. ¿Este es el más caro? Ese es el más caro. Va a ir acá. Y ese es el tercero. Claro, el aceite es el tercero. Estoy con Luis, ¿eh? Este es el segundo. Sí, ahí está. Es como un programa de participación, ¿no? Es un abrazo a José Malistorti. No estoy haciendo el super, super, ni mucho menos. Ahí está. Pero es parecido. No, 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 pero te quedó el precio del segundo producto, te quedó atrás. ¿Ves? Ah, este va acá y este va acá. Hacemos el fin de semana que viene a hablar de los tops. Ahí va. Ahí está. ¿Puede venir a hablar de los tops? ¿Qué quiero hablar de mi compañero? Por favor. Bueno, este es uno, así que lo vamos a analizar. Como les decía, el primer lugar es para el vino, pero el segundo lugar, y hablamos siempre de productos básicos, de los que están en la casa. Vamos a decir qué pasa con el vino también, otro de los datos. El vino se puede guardar, el vino te aguanta, los vinos de guarda, los vidos jóvenes duran dos años. Dos años. Pero el vino guarda, hasta 10 años te aguanta. Totalmente, pero incluso el que tiene menos vida también te permite ahorrar si lo hacías hace un año atrás. Es decir, en julio del 2020, en plena pandemia, que recordemos, aumentó casi 60 millones de litros el consumo en la Argentina en plena pandemia y si bien no sigue con esa misma intensidad de aumento, aún se mantiene entre los más elegidos. El lado positivo es que le ganó un poco de terreno a la cerveza. Totalmente. Que antes la cerveza era... Pero si aumentó el consumo, ¿por qué aumentó tanto más que la inflación el vino? Bueno, ahora vamos a hacer una explicación después. Porque cuando hablamos de todos los alimentos, como todo en la Argentina, tiene un componente de dólar. Y nos olvidamos que muchas veces decimos, pero es para mercado interno, se produce aquí. Bueno, no deja de ser un commodity. Eso es lo que nosotros tenemos que entender en la Argentina. Incluso el vino. Bueno, pero perdón, si en el trigo hay algunas regulaciones, ¿por qué en cierto vino, el vino de mesa, no hay una regulación parecida? ¿Puede un alimento el vino también? Siempre fue muy discutido el vino. Y recordemos que en Precios Cuidados, en otros programas de control de precios, hay gente que decía, ¿deben estar o no? Estos precios que estamos repasando son los que se relevan mes con mes en lo que tiene que ver con la canasta básica de los productos que conforman el INDEC. El segundo de los precios es uno de los más consumidos, y acá la polémica, porque vemos que aumenta prácticamente semana a semana, muchas veces. Hablamos de la yerba. Fíjense, ¿no? 60, no, perdón, hice mal. 65. 65% en lo que tiene que ver con la yerba. 65.11. Anda, anda, Luis, a acomodarle. Ahí va, Luis, a acomodarle. Me lo hiciste cambiar vos. No, querido, es que te quedó la yerba, no moviste el cartón. Me estoy hiperventilando, Tati, ¿qué me hiciste hacer? Llamen al médico del canal. 65.11%. Aquí se establecen, recordemos, en marzo y septiembre de cada año, el valor de la yerba canchada. No me voy a poner técnicamente a hablar de eso, pero es la yerba en la primera instancia de lo que tiene que ver con la producción. Se seca, después se va a una instancia de canchado, y hay un precio de referencia que lo establece el INIM, el Instituto Nacional de la Yerba Mate. Pero claro, entre que viene la ciudad de Buenos Aires, y uno lo encuentra en la góndola, hoy el precio... Perdón, un precio promedio, porque hay más económicos, hay algunos que están dentro de acuerdo de precios. Podemos hablar del kilo en 500 pesos. Un dato, en corrientes y emisiones, que son provincias productoras, la yerba tampoco está tan barata. Esto te habla de un valor muy alto, y en buena hora yo pagaría ese dinero, si es necesario, si llega al tarefero. Pero cuando vos ves que el productor de yerba se queda con centavos, y que hay tres personas que concentran el negocio de un alimento tan vital y tan consumido en la Argentina, algo raro está pasando. Nadie toca a esas tres personas que regulan el precio de ese producto, pero quedará para otro día. Será para otro momento. Vamos al tercer lugar. Ese me lo llevo yo cuando termine el programa. Aceite, 60%, aumentó en casa con tres chicos, ese guardamelo. Sí, ya se lo lleva Tati, por favor. Se lo lleva hoy, no es chiste. 60.8% en este último año fue el incremento. Estamos hablando de un producto que además vimos desde el 2016 en adelante, una suma muy importante. Es lo que más se ha marcado. Para completar el top five, si se quiere, vamos con otros dos productos. Que están en todas las casas, hablamos del arroz. En este caso, bueno, un poquito más barato, si se quiere, 53%. Estamos hablando de que en este año, repasamos, 50.2% fue la inflación y por eso establecimos estos cinco productos. El arroz, un arroz de referencia que también hemos visto algunos cambios. Arroz, no caviar, arroz. Sí, y ¿sabés qué pasa con el arroz? No sé si les sucede a ustedes cuando van al supermercado, hay poca variante, ¿no? Claro. Han desaparecido incluso algunos productos del supermercado. Así que los ojos también están puestos en el arroz. Y el dulce de leche, un producto tradicional argentino, fue el que cerró. 50.13% ahí, al límite de la inflación. Bueno, aumenta como los lácteos. Todos los lácteos han tenido un incremento por sobre el valor de la inflación promedio. Te doy un dato chiquitito. ¿Qué pasa con los lácteos esta semana? Esto nadie lo quiere confirmar, pero me decían algunas fuentes que tanto ha caído la venta de productos premium. Hablamos de yogures, productos saborizados como las leches, chocolatadas y también lo que tiene que ver con los quesos crema. Que para poder sacárselos, una empresa premium, la primera empresa más importante, estuvo donándolos. O sea, ha caído tanto lo que tiene que ver con estos productos premium. Esto, repasamos, es lo que tiene que ver. ¿Son los productos que más aumentaron? Me van a decir ustedes. No, estos son los que podemos almacenar en casa. Porque, claro, en este último año... Y que son medianamente sanos, porque los snacks aumentaron más de un 100%, pero no es aconsejable para el consumo. Claro, ¿y qué pasó con la carne? En este mismo periodo de tiempo, en estos 12 meses, 107% de incremento tuvo el asado. El producto que más aumentó. Y le siguió el limón con 101% de aumento. Tengo un limonero en casa, les voy a traer para vender el fin de semana que viene. Entre limones y paltas, te haces un negocio. ¿Qué fea la actitud? Falta no tengo, pero tengo limonero y quinotero. Quinoto no sé cómo está cotizando, pero te puedo traer de las cosas. Está cotizando caro, sí, sí, sí. Igual fea la actitud, porque mi compañero Agustín López Núñez, de la 750, me trajo tres limones free de su limonero. Bueno, hay que ver la calidad. ¿Tiene cuatro bocas que alimentar? No, es verdad. Bueno. Y hablamos de este repaso, de lo que pasó el último año, en relación a ganarle a la inflación. 37% si vos hubieses destinado en ese mismo periodo, es lo que te estaba brindando un plazo fijo en pesos de precio. O sea que el plazo fijo que ofrece el banco no te ayuda a sostener el valor del dinero hoy. No, imagínate si lo hubieses puesto en plazo fijo y decís, bueno, lo quito para comprarme estos productos de necesidad básica. No llegas. Perdiste mucha plata. En el caso del vino, perdí un 50%. Totalmente. Y por eso decía, los productos que se pueden almacenar. Ayer hice un recorrido rápido por lo que tiene que ver con fruterías y verdulerías. Oh, la nueva joyería. La nueva joyería, te digo, para pasear por esos lugares. Hay unas recomendaciones rápidas que vamos a decir. Todo lo que tiene que ver con papabatata cabutia es la época del año porque hay muy buenos precios. Tati, cítricos. Hablabas recién del limonero. Bueno, es un buen momento para comprar cítricos. Marinas están riquísimas. Sí, es temporada. Y recordemos también que lo que no tenés que comprar no es época de uva, de kiwi y de frutilla. Así que si sos el que hace algún tipo de, digamos, que aprovecha las frutas, esas no, porque han subido y mucho. Buenísimo. Bueno, estar preparados a cuidar el manguito en estos tiempos más que nunca y a recorrer. Porque en algún momento vamos a hablar de las marcas, primeras marcas de otros puntos del país de quesos que se venden acá al 30% del valor de las primeras marcas nacionales. Después vamos a hacer un repaso, si querés, de lácteos, que es un capítulo aparte. Dale.